Nos encontramos junto al Laguito Artificial en el corazón de la Plaza Pagano en este lunes, un día feriado donde apenas a las 11 de la mañana se empezó a ver gente por aquí, por el centro del Bolsón. Algunos artesanos han estado armando puestos como para ofrecer algunos de sus productos y aquí en el Laguito Artificial nosotros nos encontramos con este paisaje del cual hace algunos días atrás hacíamos mención. Un paisaje realmente bello, hoy opacado por algo de basura que se ha juntado aquí sobre la superficie del Laguito Artificial. Este Laguito Artificial el cual eligen muchas familias para venir a tomar mate, para venir a ver el paisaje, para sentarse incluso a reflexionar un rato mientras ven el brillo del sol en el agua. Se ve hoy algo opacado por la presencia de bolsas, palos, papeles, papelitos e incluso algunas frutas por allí flotando también. Así es que algunos turistas hacían mención a este detalle justamente a que habiendo un paisaje tan bello no haya mantenimiento como para evitar este tipo de paisajes que podían opacar la imagen que puede llevarse a alguien que viene desde muy lejos a ver el paisaje del Bolsón que según dicen algunos europeos se parece a los Alpes suizos, recién nos decían así al menos un par de alemanes pero que tiene algunos detalles que podrían mejorarse de alguna manera, tal es el caso del mantenimiento en cuanto a la imagen y la basura que por allí queda dando vueltas y afeando la foto de los turistas. Gracias.